Bienvenidos a Casio Deportes y bienvenidos al episodio número 43 con el NBA 2K16. Bienvenidos a los Play-Obs de la NBA. Estamos en las semifinales de conferencia donde nos vamos a enfrentar a los San Antonio Spurs. Vean ahí los tenis de las hermosas porristas aquí en Los Ángeles. El Staples Center tiene post-temporada y no necesariamente por lo que sucede en la realidad porque los Trailblazers eliminaron a los Clippers, eso ya lo sabemos. Pero en esta realidad de Karim Jackson, los Clippers y los cuatro jinetes del apocalipsis que ahora pueden... Muchas recomendaciones muy buenas en la sección de comentarios. Muy buenas, pero vean aquí la charla del asistente. ¿Por qué no es Doc Rivers? ¿Por qué no es Doc Rivers el que está hablando? Debería ser Karim Jackson el que esté motivando, Chris Paul, alguno de ellos, pero no. Así comienza la serie contra los San Antonio Spurs. De Tony Parker, de Danny Green, de Kawhi Leonard, de un rookie generado por la computadora y de Marcus Aldridge. Hablando de alguien de los Trailblazers en la realidad, pues mira que se podrían enfrentar, pero no lo creo. Va a ser seguramente San Antonio contra Golden State en los finales de conferencia. En la realidad, porque se están enfrentando San Antonio contra Oklahoma y Golden State contra los Trailblazers y creo que van a ganar los Trailblazers. Dios mío, Carlos, acomoda tus ideas. Creo que van a ganar los Warriors sin ningún problema. Es más, sin Steph Curry y ya lo tendrán que guardar para San Antonio o para Oklahoma. Pero bueno, ya nos metemos de lleno al gameplay aquí en la postemporada. El pase de Karim Jackson para Chris Paul, que pide la mesa para tres. Y así comienza este primer partido en la serie contra los Spurs, contra las Espueras. El pase para Danny Green. Karim Jackson se vuelve loco y le tapona el área. Y dejan solo a Tony Parker. Y no va a fallar de ahí Tony Parker. El triple para el francés favorito en la NBA. Así que nos vamos a tener que ir a la siguiente jugada. Y Karim Jackson obviamente tiene que responder, ¿no? Si está lanzando fuego en su arena, pues Chris Paul va a hacerle el pase a Karim Jackson. Y se va a abrir el paso porque saben ustedes que es un trailer andante Karim Jackson, que es un hombre hambriento y no solo mata. También puede hacer esto. Ese balón subió y salón bajó. Los tres puntos. Karim Jackson, ustedes saben que es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Apenas a su corta edad, cuatro temporadas en la NBA. El pase aquí de costa a costa de este oeste. Y el alley-oop para su excompañero en los New Orleans Pelicans, Alexis Aginza. Tremendo el alley y tremendo el loop. El mate de Alexis Aginza para terminar los dos puntos. La asistencia para Karim Jackson. El rebote defensivo es de Kevin Serafin, de costa a costa, de este a oeste. Aquí la tiene el mejor jugador de la NBA llamado Karim Jackson, también conocido como Frequency Vibrations Freak. Vemos cómo se libera para que Blake Griffin simplemente tenga que pasar y sin mayor problemas. La mesa para tres, dos triples consecutivos anotados en un mismo partido para Karim Jackson. Aunque la ventaja lo tienen los Spurs. El rebote defensivo y nuevamente de costa a costa de este. Ahora un poco con más calma, con un poco de más calma. Aquí saca los pasos de baile, saca los tenis, las zapatillas para bailar. Y vean aquí cómo se libera de la marca y ¡pum! El mate sin mayor complicación. Cuelgas de más y que te mandan marcando una falta. El mate. Es el primer partido de la serie, es el primer partido de la serie. Seguramente Karim Jackson nos regalará jugadas de maravilla como ya lo ha estado haciendo en esta post-temporada y como ya lo ha hecho en toda la temporada regular. Los pasos de baile de Karim Jackson hasta la vista. Michael Owen y el mate, ese sí ya más potente. Y sí, se llama Michael Owen, el guardia sustituto de los San Antonio Spurs. El pase un poco malo, pero encuentran a J.J. Reddy que regresó de su lesión. Y Karim Jackson va a pedir la mesa para tres para igualar el partido. 65 a 65 en el tercer cuarto, pero lo van a sacar de cambio con 70 a 69. No pierdan de vista el marcador, no pierdan de vista el marcador. 87 a 81. Ay, ay, ay. La banca de los Clippers no le ayuda a Karim Jackson para ganar su primer anillo de NBA, pero el que sí le va a ayudar es Blake Griffin con el alley-oop. Ya no es Anthony Davis, lleva tiempo que no es Anthony Davis, pero sí es Blake Griffin y estos dos se entienden de maravilla. Pero con 14 segundos en el reloj ya prácticamente no había nada que hacer. Se desespera Karim Jackson, 97 a 89, 3 segundos en el reloj. Le tapan su triple, 33 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, 63% de tiros de campo. Fue un muy buen partido para Karim Jackson aquí. Va a fallar y va a bajar ese porcentaje. Pero pierden el partido contra los San Antonio Spurs, el primero de la serie. Así como con la serie contra Dallas Mavericks, perdemos el primer partido. Es esencial que ganemos el segundo de la serie porque después viajamos a San Antonio para continuar el tercer y cuarto partido y obviamente se va a alargar a un quinto partido. Estamos aquí en Los Ángeles, mismas alineaciones, mismos quintetos iniciales, diferentes uniformes para que los Spurs se midan con los Clippers en el Staples Center, el 24 de Los Ángeles, que no es Kobe Bryant, que toma el manto de Kobe, pero con el equipo rival. Sería fenomenal que algo así sucediera en la realidad, que sí existiera Karim Jackson y que después de su retiro tengas a Karim Jackson triunfando en la NBA con el equipo rival con su número. Sería increíble. Aquí la Marcos Aldridge probando el triple. No es su especialidad. Tira muy bien desde el codo, pero no es su especialidad. Los triples, lo que sí es su especialidad son los tapones, son las tapas, como ustedes lo pueden ver. Tremendo tapón que le puso Karim Jackson. Tony Parker con el balón y ya de negro, por cierto, porque de gris me confundí un poco. Todo ese partido me confundí. Aquí los tres puntos de Danny Green que lo dejaron completamente. Son los Carlos, que es tu marca. No importa. Así que tiene que responder después de ese tapón y de permitir el triple a Karim Jackson. Se libera. Él va a pedir la mesa para tres. Y sí, señor, mesa para tres. Comienza el partido para Karim Jackson y los Clippers. 15 a 15. Esperemos que gane los Clippers porque si no prácticamente esto se terminó. Ir a ganar San Antonio es casi imposible. La mesa para tres. Ese balón sube y ese balón baja. Atención que tiene la mano caliente Karim Jackson. No, no está haciendo lo que tú piensas en su casa antes de este partido. O tal vez sí. O tal vez sí, mesa para tres. Sí, señor. Y más porque Rachel Domita no lo pela, ¿eh? Atención a eso. 40 a 34 en el marcador. Aquí vean a Kauai Leonard que intenta los dos puntos, pero no los consigue. El rebote de Alex Zeginsa de costa a costa de este oeste. Se veamos ahí cambiando de dirección, cambiando de mano el pase para Amir Johnson. Y dice, todavía hay galleta, Amir Johnson con el mate. Fenomenal la asistencia para Karim Jackson. Como todo un monstruo ahí posterizando, no vi bien quién era. Creo que era Fredette. Creo que era... No, no era Jimmy Fredette. Era, creo que Fournier. Era Fournier. Más bien era Fournier. Aquí vean a Karim Jackson. Adiós a Danny Green. Adiós a Danny Green. ¡Ay, mamá! Por el amor de Dios, Karim Jackson. ¡Qué obra de arte de mate nos acaba de regalar! Nadie está marcando a Karim Jackson. Nadie lo está marcando para los simples y los va a seguir lanzando. Está on fire. Fire. 63 a 71 en el tercer cuarto. Y vean aquí el pase para Jamal Crawford. ¡Desde el estacionamiento! ¡Jamal Crawford! Desde el estacionamiento 84 a 95. El segundo de la serie es para los Ángeles Clippers. Lo gana Karim Jackson. Lo gana Chris Paul. TJ Warden. Blake Griffin. DeAndre Jordan. Amir Johnson. Kevin Serrafin. JJ Reddick. Jamal Crawford. ¿Qué equipo tenemos? Tenemos que ganarle a los Spurs. Ya está igualada la serie a uno, pero ahora tenemos que viajar. Tenemos que viajar. Tenemos que visitar una de las arenas más complicadas. Ahí está San Antonio. Nos enfrentamos a los de Greg Popovich en casa. Aunque no es Greg Popovich ya en este modo carrera, pero ustedes lo entienden. Hay su ritual antes del partido ahí tocando el tablero y comienzan las instancias, comienzan las acciones en San Antonio. El rebote defensivo de Karim Jackson de costa a costa de este oeste. Y como consigue los dos puntos con el finger roll sencillito. La bandeja atravesando toda la defensa de los Spurs de las espuelas. Aquí él de inmediato pensaba que había fallado la jugada y no entendía que estaba sucediendo. Pero lo que sí entiendo y no es científico, no tienes que ser científico para saber que Karim Jackson desde la zona de triples te va a hacer cosas como esas o también te la va a robar por accidente. Tony Parker intentando lucirse un poco más. ¡Y toma! Posterizando a Tony Parker. Bienvenido al salón de los posters de Karim Jackson. Estará seguramente en un poster en el cuarto. Vean ahí a McRoberts intentando matarla con más fuerza de lo que debía. Pudo haber conseguido los dos puntos más sencillitos. Se terminaba el reloj y los dos puntos, ocho puntos desde la zona. Freaking and vibing, freaking and vibing para Karim Jackson en San Antonio. El público obviamente intentando hacer que se desconcentre este hombre. Pero este hombre tiene la mentalidad de un, pues no sé, de un estratega de guerra, ¿no? De un estratega, no sé, de los Estados Unidos que siempre son los mejores en las películas. ¡No, pum! El mate y ahí con los puños diciendo, vamos equipo, vamos a ganarle a los Spurs en su casa. Cuidado con el puñetazo que casi le pega a Kawhi Leonard. Dieciocho puntos, cuatro rebotes, siete asistencias y tres pérdidas de balón. Casi casi es costumbre las pérdidas de balón, pero como son costumbres, los alley-oop con Blake Griffin. La especialidad de la casa servida en bandeja de plata para que el 32 de los Clippers asesine ese tablero, asesine esa bandeja. Asesine ese aro. Aro es lo que quería decir originalmente. Los pasos de baile, las zapatillas listas. Blake Griffin con el pick and roll. El pick, el roll, el alley, el up, el bloqueo y la continuación. Ustedes ya saben cómo pedirlos, como diría QJB, LT más X con dirección hacia el hombre que quieren darle el alley-oop. Aquí cuidado que dejan solo a Kawhi Leonard, falla. Y el rebote es para, le iba a decir Chris Cabo, para Karim Jackson. Ya confundo mucho los nombres. Tenemos tantos personajes en el universo cinematográfico de Karim Jackson. Que consigue el triple y adelanta a su equipo con menos de dos minutos en el reloj. 80-78, vamos a tener el final de fotografía. Atención aquí, 80-80, con menos de 25 segundos por jugar. El bloqueo de Karim Jackson, CP3 con los pasos de baile. El balón en las manos de Karim Jackson. No pierdan de vista a Chris Paul. No pierdan de vista a Karim Jackson intentando abrirle el paso, intentando liberarlo. Y queda solo Chris Paul, los dos puntos. ¡Vamos, CP3! ¡Sí, señor! Lealí, youtuberos. ¿Por qué LeBron James estará en la nueva película de Space Jam y no Karim Jackson? Debería estar en la nueva película de Space Jam, Karim Jackson. 82-80, esto no se ha terminado. Lo pueden igualar o lo pueden ganar. No ha sido el mejor partido en la post-temporada de Karim Jackson, pero sí son unas estadísticas monstruosas. El balón en Guerrero. El balón Michael Owen. Michael Owen encuentra a Guerrero. Guerrero con la marca de DeAndre Jordan. Lo falla y lo ganan los Clippers de visitante. Se adelantan en la serie 2-1. Atención, atención. Clippers con la ventaja en la serie. Y vamos a ver lo mejor de los últimos dos partidos de Karim Jackson contra San Antonio. El balón en Guerrero. But I rather go cool. Says I'm cooler than y'all. Fuck with me, dog. You're Moody. I already know. You need to pick a high or you can pick a low. I spirit bind my bitch. Ever shine? This my flow. I'm sick. Whirl, I'm a spit ab , that you need it out. What's a human? It ain't gyneva. Clever. I come out of a dark abyss I kill all of my enemies with a dragon fist I'm light TN, third eye open so I never miss Look, we are not homies I am so young and you're old You look like Master Roshi If I had the sense of beans, I'm probably oldie I'm feeling so oldie Deep Radio rappers are just so-so Gangster rappers callin' the cops like Mr. Popo And I'm fast on the rap, I can never slow-mo And I power up on the beat and I just go-go Oh no, I suck the life out of you like I'm Android 19 You're like the Ginyphorce, you're hella weak You're scarier than Krillin, you can't even speak I'm killin' you rappers off DBZ Ooh, did I just school ya? Leales, youtuberos, en el episodio 44 El juego 4, el juego 5 Y dependiendo si ganamos los dos partidos Obviamente habrá tres partidos o dos partidos Si ganamos los dos siguientes partidos Pues obviamente avanzamos en la serie Y después en el episodio 45 tendremos la final de conferencia Leales, youtuberos, esto es Toño por este video Muchas gracias, ya sabes qué hacer Si te gustó los likes, siempre son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook Para estar en el trabajo de toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa No olvides comer brutas y verduras Mañana un video muy importante de actualización No te lo pierdas Y no olvides compartir este video con tus amigos Darle like porque eso me ayuda muchísimo Y que ahí no solemos